Tengo 83 años de edad, nací en este pueblo, muy orgullosa. Me dedico desde hace alrededor de 30 años a elaborar este champú de plantas medicinales. El champú me lo piden de fuera porque está dando muy buenos resultados. Todas las hierbitas medicinales que se cultivan en este pueblo, el libro que me traen de la sierra. La herbolaria la he traído de herencia de la abuela. Igual cultivo mucha planta medicinal y de ornato como ustedes han podido. Cultivo árboles bonsai, este libro que tengo ya para los alumnos con toda la explicación posible para facilitar el aprendizaje del libro. Varios otros productos como la moringa, que cultivo, deshidrato, muelo y envaso. Los dulces de locada a base de piracillo con nuez. Que son recetas heredadas de las abuelas de hace muchos años. El pan en el acero de trigo con mermelada de frutas que se cosechan aquí mismo. Con nuez también de la región. Hay otra variedad de dulces de mermeladas, de ates, de membrillo y de guayaba. Que elaboramos también aquí con fruta de la región. El corazón de nuez que tenemos a la venta, como las nueces. Un poquito de todo. He dado varios cursos invitada por la Secretaría de Trabajo. Con la participación de la Presidencia Municipal. Estamos aquí con productos mucho, muy sanos, muy naturales de la región. Estamos a sus ordenes para servirles. ¡Gracias! ¡Gracias!